Muy buen día, bienvenidos a Mentes Brillantes. Nuestro entrevistado de hoy revolucionó las redes sociales esta semana con su historia y no podíamos dejar pasar la oportunidad de contarles cómo llegó a conseguir el título por el que hoy es admirado. ¿Quieres saber de quién hablamos? Los detalles a continuación. Se crió en el distrito de Besigó, en la comarca Novebugle. A pesar de las adversidades durante su infancia, se esforzó y ayudó a su familia a salir adelante. Hoy es el primer piloto Nove en el país. Él es Luis Ángel Marcuzzi, un orgullo panameño. Orgulloso de mi tierra, orgulloso de ser Nove y seguir hacia adelante. Vivió 10 meses fuera de su patria tras ganarse una beca para estudiar aviación en Florida, Estados Unidos. El choque de cultura y el idioma inglés fueron retos, pero no obstáculos para continuar hacia su principal meta. La primera etapa fue para ser piloto privado, ¿verdad? Que por regulación de la FAA en Estados Unidos, ¿verdad? Necesitan 40 horas para ser piloto privado. Eso fue una de las principales para mí. Una de las etapas más importantes porque es donde aprendes a volar. Y en cuanto al entrenamiento, me gradué con 250 horas, 230 horas en avión, 15 horas de simulador, 250 en total. Y ahora inicia la etapa de sumar horas porque en las aerolíneas exigen, por ejemplo, algunos 300. En Estados Unidos, sus instructores destacan su participación y es que con 21 años demostró que las oportunidades se aprovechan. Él fue un ejemplo de estudiante. Siempre realizaba muchas preguntas sobre volar y siempre estuvo muy interesado en su trabajo como piloto. Lo hizo muy bien durante su entrenamiento. Siempre estuvo motivado. Deseó tener muchos alumnos como él. Le deseo lo mejor en su carrera. Fue un estudiante muy bueno. Y en realidad le voy a decir, no fui a la escuela. Pero a pesar de eso, yo le he dicho a mis hijos, no porque tu mamá no fue en la escuela, usted debe que no, mi mamá no fue en la escuela, no. Luchen por lo que quieren. Su familia y la comarca Nobe están orgullosos de Luis. Hace tres días llegó a Panamá y fue reconocido por sus esfuerzos. Quiero seguir hacia adelante. Veré dónde poder conseguir algo, trabajo. Está la situación un poco complicada y mi familia no necesita. A veces no hay ni para comer. Mi hijo, este, que ahora famoso internacional, porque es así. Él pasó unos años muy difíciles conmigo. Y siempre se lo digo, papá, está donde esté. Siempre sea humilde. Acuérdate de dónde viene, papá. Es mi hijo. Ha luchado mucho, mi hijo. Ha pasado por muchos obstáculos. El estudio de aviación fue fácil. Cuando Luis Ángel le comunicó a su madre que se iría del país, su primer sentimiento fue temor. Hoy llora orgullosa por los logros de este nuevo piloto panameño. Y con esas lágrimas de orgullo despedimos una semana de Mentes Brillantes. Será hasta la próxima.